Pues hay gente que se acerca a mí, entonces me dan con todo su cariño y con toda su amistad y me entregan algo y me dicen, esto te va a traer suerte, por favor no te despegues de ello toda tu vida y entonces yo, aunque sea solo por un detalle hacia ellos, yo no lo puedo tirar, no puedo olvidar entonces siempre prometo que lo llevaré conmigo en la bolsa de rallies y siempre llevo todo en la bolsa de rallies, nunca me olvido de ningún amuleto ¿Son de oro como los de Juanjo o no? No, no son de oro, son amuletos, que para las personas que me lo entregan tienen probablemente más valor que el oro y para mí también lo mismo, porque yo lo considero muy... pues es una muestra de afecto de esa gente y entonces yo no me puedo olvidar es como cuando te piden un autógrafo, pues hay que decir que si siempre y con buena cara, no se puede decir que no A ver, lo primero que tenemos es un gorro Sí, ese gorro me lo trajeron unos chicos que son unos niños que vinieron con una profesora precisamente hace tres años aquí en Argentina vinieron, se llamaba el Club del 10 y vinieron unos niños y me entregaron este gorrito y me dijeron, este gorrito es un gorrito nuestro y por favor llévalo contigo siempre les dije, bueno pues os prometo que lo llevaré conmigo durante todos los rallies yo tengo todo, lo guardo todo y lo meto en esta... siempre lo tengo en el gorrito esto me lo entregó un señor que se llama Alejo que es un hombre que es un sevillano que vive aquí en Argentina desde hace muchos años y me lo dio con mucho cariño y me dijo que no me separase de esto me dijo, a lo mejor no te ayudo a ganar rallies, pero seguro que te va a traer suerte y por lo menos no te pasará ninguna desgracia esto es una bruja de la suerte que me regalaron, creo que recuerdo aquí en Argentina esto es un rosario que me había regalado una señora hace cuatro años me parece esto es una estampita de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús que me dio mi madre esto es un amuleto, esto me lo regaló mi mujer, me dijo Malú, me dijo toma, para completar la selección de amuletos esto me lo regaló una niña pequeñita, una vez se me acercó y le dijo que se lo había dado su mamá y que era algo que le daba muy buena suerte y es como un collar, lo que pasa es que se me ha roto y lo he tenido que meter en esta bolsita para conservarlo esto es algo que me dieron en Tokio cuando estuve una vez en Japón, cuando fui a visitar a Toyota y me dijeron que era algo que normalmente se debería de llevar, ahora no me acuerdo ni del significado que tiene porque hace mucho tiempo, esto también me lo entregó otro japonés, estando en el equipo Subaru si no recuerdo mal entonces procuro tenerlos todos porque yo creo que, bueno esta gente lo hace con mucha ilusión y yo no es que piense que me va a tener ni más, ni mejor, ni peor suerte sencillamente que no me gustaría el dejarlos mal y el decirles que sí, que lo voy a llevar y no lo voy a llevar y por eso lo llevo siempre conmigo esto lo llevas todo y hay otro secreto, tienes un yo-yo, que este no lo tenéis aquí pero el yo-yo es famoso dentro del grupo si, el yo-yo, yo-yo lo tengo hace muchos años, el yo-yo, bueno cuando era pequeñito en un concurso me había un mexicano, un gran profesional del yo-yo bueno tuvimos una competición, cuando tenía me parece que 16 o 17 años y pues por suerte gané el campeonato aquel y entonces el regalo era un yo-yo profesional que solo lo tenían los profesionales y me lo regaló y es un yo-yo negro que tengo hace muchos años es más recuerdo una vez cuando nos cambiamos de casa, me había disgustado mucho porque cuando nos cambiamos con mi mujer nos cambiamos, cambiamos de casa y no aparecía el yo-yo, no aparecía el yo-yo y hasta que encontramos el yo-yo estuvimos no sé cuántos días buscándolo por la casa hasta que lo encontré y lo suelo llevar siempre conmigo, de vez en cuando todavía lo uso lo que pasa que ya no tengo la habilidad que tenía antes pues esos son los amuletos de Luis Moña que es otro de los personajes dentro del equipo Ford otra de las personas que también lleva amuletos al igual que Juanjo Lacalle son muchos pero no los hemos visto todos vamos a conocer un poco cómo era este rally de Argentina cómo iban a ser los tres días de carrera un rally donde aparte del equipo Ford con Carlos Sainz y Luis Moya también estaba el equipo Seat con Chuspuras y Weber para intentar hacer un sensacional papel en la F2 luego ya iremos viendo un poco lo que les sucedía día a día pero lo he dicho, vamos ya con el análisis de Carlos Sainz antes de comenzar la primera jornada del rally de Argentina Carlos, buenos días faltan un par de horas para que en España empiecen a seguir y a vivir esta quinta prueba del mundial el rally de Argentina una quinta prueba que llegamos segundos con McKinney por delante, con Colin apretando por atrás y con el coche al menos a priori con menos peso aquí pero con el mismo motor que teníamos en Grecia en principio sí, en principio vamos a esperar mañana a ver qué tal va el pesaje de los coches pero en principio el coche va a ser bastante más ligero de lo que fue en Grecia lo cual nos va a dar cierta mejora evaluar cuántos son 80, 90 kilos, 100 kilos es siempre difícil pero algo se va a notar, eso seguro en cuanto al motor vamos a tener que esperar a la próxima carrera que es el Milagos donde en estos momentos se está probando en Inglaterra una evolución del mismo y en la que en principio si todo va bien vamos a utilizar en el rally Milagos en Finlandia ¿cómo es este rally de Argentina? la gente, el año pasado este rally no se disputó como prueba del mundial sin el 94 y que obtuvo el premio a ser el mejor rally del mundial ¿cómo es este rally de Argentina? ¿qué se parece si se parece a algo? es un rally un poco mezcla de todo hay tramos muy virados, hay tramos muy muy rápidos casi los más rápidos del mundial y hay un poco mezcla de terreno de todo hay tramos preciosos con un piso fenomenal y hay tramos muy muy rotos casi parecidos a lo que pueda ser Grecia entonces la verdad es que es muy difícil la puesta a punto del coche porque necesitas un poco de todo necesitas que el coche vaya bien necesitas un compromiso para todo tipo de terreno a priori por desgracia siempre hablamos de lo mismo Mitsubishi y Subaru son los favoritos pero ¿estamos muy lejos o estamos cada vez un poco más cerca? hombre, me gustaría que en este rally por lo menos las diferencias no sean de minutos estemos cerca y podamos estar relativamente cerca yo voy a salir porque creo que a estas alturas ya bueno, como lo llevo haciendo todo el año pero vamos a salir lo más rápido posible para estar lo más cerca y poder, si cabe, si tienen algún problema estar delante o sea, vamos a esperar un poquito ¿este es un rally rompedor? o sea, es un rally que si aguanta el coche bien puedes estar delante con regularidad, por decirlo así es un rally duro es un rally duro también no el más duro, pero es un rally duro sobre todo porque algunos tramos son muy muy duros otros no, otros ya te digo que son hay mucha diferencia de unas pruebas a otras puedes encontrarte una prueba fenomenal con un piso fantástico y otras pruebas realmente muy muy rotas entonces hace falta ese compromiso y hace falta esa fiabilidad también que a la hora de elegir el tipo de no solo de puesta a punto de amortiguación, de alturas, etc. necesitas un poco compromiso para que el coche funcione bien en todo tipo de terreno tenemos un arma secreta que la gente se lo vamos a contar ahora y es que casi jugamos en casa, ¿no? casi, casi, sí la verdad es que la gente aquí con nosotros siempre se mostró cariñosísima y el idioma ayuda y la gente tenemos ya venimos hemos venido ya unos cuantos años y la gente siempre nos trata fenomenal Carlos, suerte y a partir de ahora empezamos esta quinta prueba y a ver lo que nos depara esperemos que estemos por delante al final de ella espero yo también gracias y vamos ya primera jornada Luis y muchos tramos trece ha sido una jornada bastante larga los cuatro primeros se hacían sin asistencia luego había un bucle de dos luego otro de cuatro es decir, un día bastante complicado salíais de Córdoba y salía Colin con el número uno por delante vuestro y erais el segundo coche vosotros, ¿no? un poco qué día teníais cómo era esta primera jornada porque ya en el primer tramo el problema era sobre todo el público sí, la primera jornada era ver cómo sabíamos que el coche de suspensión iba bien de motor no habíamos conseguido las mejoras que esperábamos y entonces queríamos ver a ver si con la suspensión sería suficiente para poder competir contra el Mitsubishi y el Subaru entonces íbamos a ver a ver cómo iba y en principio tantear un poco los primeros tramos y ver si estábamos competitivos Colin iba por delante y ya tenía la primera sorpresa el primer susto la verdad es que Colin en este rally al principio fue como muy desmadrado ¿no? sí, salió yo creo que no contaba no contaba aunque los demás fuésemos a ir igual tan deprisa como íbamos y entonces a lo mejor se sorprendió y quiso atacar un poco más y bueno pues tuvo un pequeño error ¿como en Portugal? ¿en cuanto a público? sí, no el problema aquí lo que pasa es que estaba el tramo como se puede apreciar aquí incluso la organización se planteó el anularlo cosa que me hubiera parecido lógico porque conducir en estas circunstancias no nos apetece a nadie porque en este momento si falla el coche o fallamos cualquiera de los dos o se rompe algo en el coche nos salimos de la carretera y nos llevamos yo que sé cuántas personas eso me parece que no tiene sentido y que yo creo que en estos casos hay que intentar evitarlo lo más posible para derecha para derecha rápido ojo corta para arrasante fondo izquierda rápida menos menos se cierra acaba arrasante abrirse uno izquierda izquierda acá se cierra Sassar para derecha acá se cierra Sassar para izquierda buena más corta para uno corto Sassar derecha buena más arras dos izquierda derecha rápida menos menos arras para dos el tramo estaba delicado porque había algunas zonas donde la humedad de la noche y cuando lo hubiera pasado era humedad todavía se había convertido en una pequeñita capita de hielo entonces había algunas curvas que patinaban y la verdad que no estaba no estaba fácil además si hubo un compuesto de neumático duro pues teníamos que hacer cuatro tramos seguidos como los demás pilotos entonces había que tomarlo con un poquito de calma sobre todo en las zonas más sombrías Tommy McKinnon que llegaba al rally también con muchas ganas después de no ganar en Grecia que ya era novedad para él acabar un rally y no ganarlo y por detrás toda la armada Subaru con Ericsson también muy rápido con Liatti muy rápido ¿qué tal Bruno Tiri en su segunda participación con el Ford? Hombre, creo que anduvo mejor que las otras veces también tuvo algunos problemas pero yo creo que cada vez mejor él está mucho más contento con el coche y dice que el coche va mucho mejor que el año pasado después de las mejoras o los cambios que ha hecho Carlos y dice que se encuentra mucho más a gusto entonces cada vez va saliendo mejor las cosas incluso hace tiempos bueno yo creo que es un piloto muy competitivo y sobre todo va a ser de gran ayuda para nosotros en los rallies de asfalto al final de la temporada bueno en el primer tramo estabais a tan solo un segundo de Liatti y McKinnon que marcaron el mejor tiempo ya nos marchamos hacia Mataderos hacia la segunda especial del día y de momento las cosas vienen en ese primer tramo en ese primer tanteo sí en el primero habían salido bien no así en el segundo porque en el segundo tramo el tiempo que nosotros tuvimos fueron 8.50 yo recuerdo que el tiempo que yo tomé mi reloj eran 8.43 lo mismo le sucedió a McKinnon y sin embargo abré con Derek y muy honesto me dijo no Luis yo he picado el tiempo correcto es decir a los más pilotos por algún error de cronometraje nos dieron 7 segundos más con lo que Colin ahí en ese momento se nos escapaba un poquito era un tramo a priori como podemos ver con tierra menos público ya en el tramo en sí que en el primero son cuatro tramos lineales donde no hay ningún acceso posible que no sea al principio del primer tramo o al final del cuarto es decir por el medio no hay nadie salvo la gente que ha ido la noche anterior que se han preparado un asado pues ahí los argentinos son grandes maestros y entonces se quedan toda la noche pues con el asado y tomándose un vinito y aguantando porque las temperaturas ahí son bastante frías no puede llegar a bajar a 5 o 6 grados bajo cero y entonces son tramos en general rápidos con rectas largas y es una particularidad que tiene Argentina de que varía mucho el tipo de terreno estas zonas es una zona con un fondo duro y una capilla de anilla finita encima que es lo que levanta este polvo sin embargo luego hay zonas muy blandas hay zonas bastante diferenciadas en todo el rato hombre vosotros estáis casi como en casa por el calor del público que tiene con vosotros si la gente demuestra un afecto increíble por nosotros y nosotros estamos muy contentos y en Argentina tenemos muchos amigos siempre que vamos nos tratan muy bien y la gente nos trata siempre bueno nos llaman gallegos todo el año como le llaman a todos los españoles cosa que a ti te va fenomenal si porque el único gallego que hay soy yo pero la verdad que están muy contentos y nosotros con ellos porque es gente muy abierta muy amable y no solo con nosotros sino pilotos extranjeros donde la dificultad del idioma pues es notable cosa que nosotros no tenemos ese problema pero incluso ellos están muy contentos y hay mucha gente que se va de vacaciones a Argentina cuando tienen ocasión por lo bien que los tratan Richard Barnes estaba en el segundo de los Mitsubishi también intentando aportar los puntos para la marca japonesa y ya iremos repasando a partir de ahora quien estaba en el grupo N quien eran a priori los tres rivales los tres pilotos que iban a luchar por el grupo N era Uwe Nittel Jorge Recalde y Gustavo Trelles que eran los punteros por llamarlo de alguna manera si eran los equipos a batir sin lugar a dudas como son en todo el campeonato Mitsubishi el equipo alemán de Mitsubishi y el grupo N es el más competitivo como lo ha demostrado en las últimas carreras y entonces son el ritmo la pelea va siempre a girar entre ellos ahí estamos viendo a Piero Eliati muy rápido también y está demostrando que cada vez se encuentra mejor y más a gusto con el Subaru y cada vez va más rápido yo creo que fue el fichaje sorpresa de la temporada para Subaru y David Richards me comentaba que estaba muy contento con él porque dice que le está dando unos resultados muy buenos que está apoyando al equipo como tiene que hacer un segundo o tercer piloto de equipo es decir sumando los puntos que los demás no podrían sumar y entonces está haciendo una labor muy buena y aparte de eso corriendo el campeonato de Asia Pacífico lo que lo tiene bastante atardeado porque nosotros tenemos un pequeño descanso ahora pero se tiene que ir a Nueva Zelanda a correr el rally de Nueva Zelanda ahí estamos viendo ya a Benítez el primero de los Grupo N y el que estaba marcando mejores tiempos también los Toyota de los cuales no hemos hablado hasta el momento pero que estaban los mismos que en Grecia estaba Rui Madeira Pianetzola si salían a hacer un rally intentar hacerlo ya hablé con Rui antes del rally dice que estaba un poco más contento pero después sin embargo cuando empezó que no se encontraba muy a gusto que decía que el coche iba demasiado rígido que entonces para cambiar las suspensiones por el sistema McPherson que tienen que les llevaba mucho tiempo y no podía cambiarlas entonces no nunca estuvo muy a gusto con el coche este es Jorge Recalde que aparte de ser el gran héroe local junto a Martin Christie estaba compitiendo con garantías al menos en la primera jornada dentro del Grupo N ya más en la jornada que pasa por delante de su casa es decir los dos tramos que se hacen en esta etapa que son el 7 y el 8 son Mina Clavero Julio César y después el Cóndor Copina son dos tramos que conoce de memoria son los únicos tramos del campeonato del mundo donde yo sé que el copiloto no le le notas porque prefiere que no le lea pero lo sabe de memoria y lo lleva haciendo toda su vida que era la antigua carretera que iba de Mina Clavero a Córdoba ahí veíamos ya a los Seat en el F2 luchando contra los Clio Chuspuras tenía como gran rival aquí a un argentino que además es el Rayez es el Ebro de Locao también sí, Rayez es un piloto que aquí suele ir muy bien es un piloto muy rápido que conoce las carreteras de memoria además todas las carreteras porque además entrenan casi todo el año para esta carrera porque para ellos es fundamental y el equipo Seat iba con ganas de plantarles cara lo que pasa que no es fácil plantarle cara a Rayez en Argentina ahí vemos a Gustavo Trelles el tercero de los Mitsubishi en el Grupo N otro piloto que también es muy querido en Argentina y el bicho su copiloto el bueno que también es muy conocido el copiloto de Jorge Recalde fue copiloto de Jorge durante muchos años con él ganó el rally de Argentina con el Lancia este es Marco Galanti este año ya lo hemos visto en Kenia y ahora volví a aparecer aquí llevando como copiloto a Víctor Hugo Zucchini es un copiloto local de la falda porque en Kenia corría con Martín Cristi Viene Chola otro de los Toyota del equipo de la Grifone que es quien está ahora salvando un poco los colores de Toyota esta temporada aquí no vimos nadie con Castrol ni con nada parece que él era el que iba más y estos son los tiempos a los que yo hacía referencia antes de la segunda prueba donde McRae yo vi el tiempo que había picado su copiloto ubicó 8.42 yo vi que 8.43 me llegaron 8.50 y McKinnon había picado me parece que 8.41 y le dieron 8.48 es decir nos quitaron 7 segundos por un error de cronometraje esperemos no se repita tercer tramo del día aún no habíamos tenido ninguna existencia y las cosas por ahora pintaban bien el coche estaba aguantando Subaru y Mitsubishi un poco más rápido como ya estaba previsto o al menos era lo que me imagino que vosotros contabais con ello y a partir de aquí pues saber un poquito hasta llegar a esa primera existencia que tal iban las cosas ¿no? si el primer tramo diríamos importante del día pues era largo los dos primeros tenían 10 y 14 kilómetros respectivamente este ya tenía 22 entonces era un tramo muy importante para ver ya si estábamos el problema y si un bache además nada más empezó el tramo dos kilómetros del principio del tramo se nos cayó como se ve una parte de los de los testigos de los que llevamos para el diferencial concretamente es el central y entonces eso se cayó se soltó del salpicadero y claro no se puede enganchar otra vez entonces me tuve que aflojar un poco el cinturón acercarme como buenamente podía y sujetarlo con la mano el resto del tramo no es una posición muy cómoda sobre todo cuando con una sola mano tengo que pasar las notas y leer pero bueno acostumbrado y bien atado con otra parte del cinturón pues más o menos me arreglé y llegué al final del tramo con un poquito de dolor en la mano porque sujetarlo durante 20 kilómetros no era sencillo pero bien por lo menos el tramo además hicimos el mejor tiempo a lo mejor Carlos yo creo que al verme así dijo tenemos que acelerar para que sufra lo menos posible y hicimos el mejor tiempo con lo que tampoco salió muy mal hubiera firmado por eso antes del tramo ahí están los tiempos de este tercer tramo donde Carlos Sainz marca el primero de los 12 scratch que conseguiríais este es el en Taninga el primer parque de asistencia después de esos tramos de cuatro tramos ya está aquí el coche sin problemas todo muy bien y es importante este punto de asistencia porque aquí Colin penaliza 30 segundos le intenta arreglar el coche vosotros salís en tiempo pero aquí aún no ha salido todavía no ha salido Colin Marrae lo que sucedió fue que en el cuarto de ese bucle de tramos en el cuarto y hacia el final además a dos kilómetros de la meta Carlos vio una marca de un coche que se ha vido contra una roca después subimos que era Colin y rompió todo el puente trasero entonces lo tuvieron que cambiar en 20 minutos es imposible la verdad que el trabajo el equipo Subaru hizo un trabajo muy bueno y entonces penalizó nada más que 3 minutos que a 10 segundos por minuto son 30 segundos lo que pasa que ya las cosas se le empezaban a poner un poquito mal y a vosotros también se os ponen mal porque en el quinto y en este sexto tramo problemas en el coche y empezáis a perder tiempo si es una auténtica mala suerte porque salimos de la asistencia con el coche en perfecto estado llegamos al tramo 5 del rally el 25 kilómetros y el más lento de todo el rally se hacía el 5 juntamente con el 6 que era un tramo de 21 kilómetros y nada más empezaron la primera curva del tramo 5 se nos rompe la transmisión y nos quedamos con dos ruedas motrices con lo que nos hacemos los dos rallies completos los dos tramos perdón completamente solo con dos ruedas motrices entonces ahí regalamos mucho tiempo lo que fue ya después imposible y McKinney fue donde se nos escapó de forma destacada a todo esto también noticia en el tramo 6 porque salió con muchísimas ganas Colin para intentar recuperar esos 30 segundos de penalización y terminó de nuevo desgraciadamente como en Indonesia volcando el coche y teniendo que abandonar y sin duda alguna esa era la noticia del día si yo creo que tal vez un poco descentrado por el tiempo perdido y por el tiempo que había hecho McKinney también en el tramo 5 que había hecho un tiempo muy bueno y le había sacado unos 16 segundos si no recuerdo mal 15 segundos entonces Colin a lo mejor dijo bueno pues voy a ver si recupero en el tramo siguiente lo que pasa que a veces no es tan fácil llevarlo a la práctica y McKinney estaba andando bien y no sabemos lo que pasó la verdad que yo no hablé con Colin del golpe después del rally no sé si a lo mejor tuvo algún problema alguna distracción o sucedió alguna cosa hasta aquí Colin le estamos viendo en ese tramo funcionaba perfectamente iba muy rápido y ya después de estas imágenes vamos a ver el estado en que quedó el coche del piloto de Subaru antes el hombre que estaba marchando más rápido y que quizás salió muy beneficiado de esos dos tramos que era Tommy McKinnon como muy bien contabas él hizo muy buenos tiempos y aquí os metió tiempo a vosotros y encima se sacó de encima por decirlo de alguna manera a Colin McRae si parecía que en principio pues los únicos que le podríamos plantear que ahora éramos Colin y nosotros así empezó el rally lo que pasa es que por mala suerte y buena suerte para él unas veces está de parte de unos otra de parte de otros pues entonces nosotros perder un minuto 40 una cosa así esos dos tramos y Colin retirarse pues entonces le quedaron las cosas más cómodas y la verdad que hizo un rally magnífico porque pensando que la primera vez que estaba en Argentina pues mejor no era en teoría el más 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 favorito de todos pero sin embargo lo hizo muy bien y con Colin fuera a partir de ese momento Eriksson y Iliatti de nuevo la responsabilidad del equipo Subaru si nuevamente Eriksson demostró este rally parece que anduvo un poquito mejor y entonces al final bueno pues estaba haciendo el puesto que normalmente se le pide que haga y Iliatti siempre guardando las espaldas pasa que Iliatti después tuvo muchos problemas y perdió 10 minutos en un tramo entonces al final no podía contar para los puntos prácticamente eso lo veremos y este es el coche de Colin Marrae que de nuevo quedó machacado por suerte para para todos ni él ni ni su copiloto sufrieron ningún problema ahí vemos los tiempos McKinney muy bien vosotros el octavo tiempo a 13-12 si ese era el tiempo del tramo 6 ahí perdimos 44 segundos y veníamos de perder en el anterior pues bastante porque McKinney había hecho 19-01 y nosotros habíamos hecho 20-07 y en Mina Clavero decisión importante se quita la pieza a Bruno Tiri y se la pone en el coche de Carlos Sainz porque si no no podéis continuar podríamos pero con el problema que llevábamos arrastrando entonces a Carlos se le preguntó le dijo mira que tenemos que sacarle la pieza a Bruno y Carlos en un primer instante dijo de eso de ninguna manera que venir preparado para poder cambiármela sin sacársela no me parece justo pero el equipo dijo que Bruno tenía que ayudarnos a nosotros que nosotros éramos los que contábamos para el campeonato y entonces fue una decisión del equipo y que nosotros agradecemos por supuesto porque pudimos hacer los siguientes tramos en buenas condiciones y además ganarlos en Villa Carlos Paz una de las super especiales a partir de ese instante hay que decir que Carlos empezó también a marcar de nuevo buenos tiempos a marcar Scratch y nada en Villa Carlos Paz ahí estamos en Villa Clavero marcasteis el séptimo marcasteis el Scratch lo hicisteis también en el Condor el coche quedó perfectamente no notó nada ningún problema en ese momento el coche quedó reparado los mecánicos son grandes profesionales sabían lo que tenían que hacer lo hicieron y entonces funcionó iba bien y eran tramos que nosotros conocemos bien y pasamos los tres tramos siguientes hicimos los mejores tiempos y el rally de Argentina que empezaba a ser cosa de tres alguien del equipo Subaru que era Ericsson ahí le estamos viendo vosotros y sobre todo Tommy McKinnon que lo tenía mucho más fácil y es que los Toyota no están evolucionando se están quedando a cerrar si los Toyota no yo creo que ahora el equipo Toyota está pensando un poco más en desarrollar el coche del futuro que en trabajar con este coche no están ayudando lo que mejor pueden a los pilotos privados como son Pianachola como es Luis Madeira o Marco Galanti pero bueno a lo mejor son pilotos que todavía no tienen mucho rodaje en el campeonato del mundo y entonces no es lo mismo no pueden competir al mismo nivel que los demás equipos que están total y absolutamente volcados en el campeonato del mundo de rallies seguía la jornada en el rally de Argentina y la jornada seguía también con otros problemas para vosotros si porque por mala suerte otra vez en un bucle de tramos importantes eran cuatro seguidos los cuatro últimos del día nada más empezar el primero de ese bucle de cuatro que era el tramo diez Villa García tanto y nuevo nada más empezar el tramo como a los dos o tres kilómetros de la salida la dirección asistida se rompió entonces nos quedamos sin dirección asistida durante cuatro tramos algo que no es no es muy agrave además para el piloto exigente físicamente porque el volante se vuelve muy rígido tanto que en parado no es imposible moverlo con el coche en movimiento es algo más sencillo pero tampoco es muy fácil volvimos a perder otra vez tiempo que nos retrasó todavía más en la clasificación y esta era la final de la primera etapa McKinnon líder segundo Eriksson a 26 segundos tercero Liatia 1-12 cuarto Carlos Sainz a 2-21 Bruno Tirillero octavo Ubeniter líder del grupo N a 10-19 seguido de Trelles y Rayez en el puesto 14 era líder de F2 seguido de Weber abandonos importantes ahora escucharemos a Chus Puras por parte de Seat y también Jorge Recalde bueno pues estábamos en el tramo 12 y a los 2 kilómetros de empezar he notado que el cambio se quedaba en punto muerto no he podido engranar ninguna velocidad y nos hemos tenido que parar ahí la verdad es que he intentado a ver si podía meter alguna velocidad pero ha sido un problema dentro de la caja de cándulos y no hemos tenido para tirar es una pena porque además teníamos una oportunidad muy buena para coger unos puntos importantísimos para ir sumando a la clasificación del campeonato del mundo y bueno pues ha sido una lástima porque parece que estamos en una mala racha y ya van estos dos abandonos seguidos de Córcega y ahora aquí pero bueno vamos a ver si podemos cambiar esta suerte y la segunda jornada una segunda jornada también Luis complicada y que tenía por delante a McKinnon y a Dosubaru y vosotros queríais intentar mejorar al menos vuestra clasificación ahí ¿no? para entrar más en conseguir más puntos vaya si estaba claro que ahora mismo la táctica era diferente cuando se inició el rally ahora nuestra meta era recuperar lo más posible y terminar lo más arriba posible sabíamos que McKinnon era inalcanzable pues en los tramos hacíamos mejor tiempo que en algunos tramos se lo ganaban otros íbamos muy igualados pero sin embargo si veíamos factible la posibilidad de recuperarle tanto a Liatti como a Ericsson entonces así salimos con esa idea de atacar y de intentar recuperarles eran tramos que había algunas zonas que conocíamos más otras menos y dijimos vamos a aprovecharlo lo mejor que podamos y lo aprovechasteis bien este es el primer tramo el número 14 el de la Pampa y el Scratch sí lo que pasa es que este tramo además fue un tramo estaba muy complicado es un tramo muy rápido son 13 kilómetros y medio y el tiempo que hicimos son 7 minutos lo cual quiere decir que es casi 120 de media pero que además tenía la particularidad que a la hora de la mañana que se hacía que era muy prontito el polvo se queda entonces había polvo y había zonas donde no se veía y cuando se va en sexta 160, 170 y no se ve mucho en el polvo la verdad que no es muy agradable el único que no tuvo polvo fue McKinney los demás lo tuvimos todos porque íbamos todos detrás y lo complica bastante ahí vemos a Carlos Sainz y también curiosamente resaltad que aquí no solo vosotros marcáis el Scratch sino que también con vosotros Bruno sí, Bruno hizo un tiempo muy bueno en este tramo es lo que hablábamos antes yo creo que se está acomodando el coche y es un gran piloto no solo en asfalto sino en tierra también lo que pasa es que a lo mejor tal vez le falte la experiencia de conocer los rallies como los conocemos nosotros luego aquí lo que sucedió fue que en el segundo tramo Ericsson entonces aquí jugó a ser más listo que los demás y entonces lo que hizo fue en el control horario está permitido según el reglamento cambiar un neumático pinchado por otro con los medios de a bordo y entonces se lo cambió dentro del control horario de manera que así retrasó su salida dos minutos más con lo que así salía cuatro minutos detrás de McKinney en vez de salir dos y se evitaba el problema del polvo eso lo podemos hacer todos si queremos lo que pasa que éticamente no es normal porque si lo hiciésemos todos el rally si hay 90 coches por dos minutos por coche son 180 minutos de retraso entonces se complica mucho para las organizaciones entonces por eso generalmente en un pacto de caballeros procuramos no hacerlo en el grupo N aumentaban las diferencias entre Uwe Nittel que era el líder y Gustavo Trelles que se quedaba como único problema para Uwe Nittel después del abandono de Jorge Recalde y en F2 seguía los Clio por delante de los Seat hemos de hacer una promesa Luis en el próximo rally intentar traducirlo el idioma finlandés no lo sé pero ya que vamos a su casa vamos a intentar conseguir alguien que hable español y finlandés y sepamos lo que le está diciendo ahora el copiloto de Tommy a Tommy eso si encontremos alguien que sepa finlandés está bien porque si lo tengo que traducir yo me llevará por lo menos tres o cuatro años lo suficiente como para poder traducirlo ya no hablarlo traducirlo da la sensación de que no se mueva tanto dentro del coche como tú si no lo sé a lo mejor no lo sé o depende también puede ser que sea este un tramo especialmente liso o las suspensiones supongo que irán bien se ve como el copiloto lleva la mano no lleva una libreta sino lleva unas fotocopias que probablemente serán la que la han dejado los subiers lo que procuramos siempre los copilotos es pasarlas a nuestra hoja si no podemos porque no hay tiempo lo que se hace pues eso se corre con el copiloto que sabemos que están bien corrigidas pues aquí han terminado ellos el tramo y toby makinen que tenía a estas alturas en la segunda jornada totalmente controlado este rally argentina a expensas de que tuviera algún tipo de problema mecánico y por detrás y por detrás y por detrás lo Subaru apretando muchísimo Ericsson que se había quedado como líder del equipo y que quería hacer valer y hacer notar de que él era un líder sólido en este equipo Subaru y Piero Liatty que marchaba bien pero que en esta segunda jornada se le irían torciendo poco a poco las cosas un problema eléctrico le calentaba el agua la temperatura del coche y eso le hizo perder muchísimo tiempo parece ser que todo empezó en un salto de un tramo donde nosotros volamos bastante pero por suerte no muy mal pero él voló mucho en sexta se llegaba a fondo y él dice que lo pasó a fondo y cayó de pico con el coche rompió toda la parte de abajo del coche el radiador rompió todo y consiguió llegar al final del tramo pero a partir de ahí empezó a arrastrar problemas este creo por lo que me parece que es el tramo 21 del rally un tramo de 31 kilómetros donde a lo mejor en una super especial de 2 o 3 kilómetros peleas por sacar 2 segundos y ya te parecen muchos y en este de 31 kilómetros nos quedamos los 3 primeros pues en 2 segundos nosotros y Makin empatados y Ericsson 2 segundos detrás son esas cosas que a veces parecen inexplicables es un tramo largo difícil como era ese y que se llegue con tanta igualdad lo que demuestra que los 3 coches tienen que estar muy parejos ¿Cómo estás viendo a Richard Barnes el segundo piloto de Mitsubishi? porque no parece al menos destacar excesivamente claro tiene el problema que Makin lo está haciendo muy bien ¿no? si el coche es muy bueno yo creo que Richard es mejor piloto de lo que demostró aquí también se quejaba de que empezó el rally con 38 grados de fiebre entonces que no estaba muy a gusto a medida que fue avanzando el rally fue haciendo tiempos mejores pero dice que nunca estuvo al 100% ¿no? que nunca se encontró motivado pues probablemente por la gripe que arrastraba hay que recordar que en Argentina estábamos bajo cero y que 3 personas perdieron la vida por frío en los tramos claro hay que ir tan temprano 3 personas mayores ese sube Nittel líder del grupo N y Gustavo Trelles que como decía él intentaba comerle la moral al alemán pero no había manera no, le costaba mucho me decía Gustavo que se quejaba vamos, no se quejaba decía que donde más le sacaba que eran los tramos de rectas donde había un poco más de potencia parece ser que era donde le costaba más ganarle a Nittel por el contrario en otros tramos que Gustavo conocía bien pues a lo mejor hacía mejores tiempos ese Rayez el líder en F2 que se permitía incluso el lujo en algunos tramos de saludar y ahí vemos a Weaver y de este tramo Carlos Sainz marcando el scratch este es el otro de los tramos del día que también nos había salido bien nosotros estábamos intentando recuperar a McKinney perdón a Erickson intentando esperar a ver que pasaba en la prueba larga y clave el día del segundo día que era una prueba de 54 kilómetros no sabíamos que ahí habría quedado todo el coche que se comportaba a la perfección ahí estamos viendo la evolución del Ford sobre este terreno que aquí sí que a medida que pasaba el día muchísimo más polvo en cuanto se secaba un poco cuando aparecía el sol si los peores momentos para el polvo son siempre primero de la mañana y último hora de la tarde que es cuando al caer la noche o al salir el sol por la mañana entonces no hay mucho viento y entonces pues el polvo se queda y se queda como se puede ver en las imágenes hay veces que se queda muchísimo y es el peor enemigo yo creo que tenemos los pilotos se puede equiparar a la niebla incluso peor porque hay veces que es más espeso y el tramo largo del día que hacías mencionar antes marcáis el scratch y encima le metéis tiempo a todos sí como decía antes sabíamos que ese tramo era el tramo clave del día entonces ahí había que atacar tenía que salir todo bien que intentar que no fallase el coche no fallar nosotros y la verdad que las cosas salieron bien un tramo es el más largo que hemos hecho hasta ahora en la historia de Carlos y en el campeonato del mundo nunca hemos hecho un tramo que no sea en Kenia que estuviésemos tanto tiempo dentro del coche como son 42 minutos y 44 segundos fue lo que invertimos nosotros en completar los 54 kilómetros del tramo Ascochinga Aguadeoro y segundo fue Ericsson que se quedó a 24 segundos y le sacamos una diferencia importante que nos animó un poquito más de cara al día siguiente porque en esos momentos él estaba todavía un minuto por encima de nosotros y entonces queríamos llegar como fuese por debajo del minuto y la verdad que llegamos a 46 segundos me parece si no recuerdo mal al día siguiente entonces íbamos con un poquito más de motivación y terminaremos el día esta segunda jornada y lo vamos a hacer pues en el coche de Carlos Sainz y completando la última de las super especiales del día después de ese tramo largo del que estamos viendo imágenes y bueno es una manera de disfrutar como otra si quieren ustedes preparen el reloj cronometren a ver qué tiempo podía hacer Luis Moya y Carlos Sainz acomódense ahora mismo porque vamos a comenzar con ellos la super especial y la vamos a terminar con ellos como no siempre dentro del coche escuchando las notas que tú dices que yo creo que media España empezará a prender ya y ahora buena más se abre dos izquierda frenando Briz izquierda buena menos se cierra frenando Sassar para derecha media más se abre empieza tierra tres derecha frenando para izquierda buena se cierra buena se cierra acá buena más ojos se cierra para derecha calenta corta Sassar para izquierda buena corta en tercera abrirse izquierda buena más ojos de cierra acaba rasante para derecha calenta se cierra frenando para izquierda buena poco tarde se cierra mucho Sassar para derecha buena se cierra para rasante izquierda bici frenando izquierda buena se cierra mucho Sassar para derecha buena menos de cierra para izquierda buena se cierra poco para derecha calenta muy por dentro bota pin uno corto salta uno asfalto derecha media más poco tarde se abre para uno izquierda izquierda buena más ojo poco tarde se cierra y se cierra mucho y ahora aquí lo que se va a ver es lo que nos pasó porque llevábamos la rueda trasera derecha iba desllantada y entonces al apoyar la parte trasera del coche aquí nos vamos hacia la derecha y ahí golpeamos contra los neumáticos porque teníamos un pinchazo arrastrado en la rueda delantera izquierda y veníamos del tramo largo como no había existencia solo teníamos ocasión de cambiar uno de los neumáticos ¿cuál nos decidimos? pues el delantero izquierdo que parecía más importante porque solo tenía un kilogramo de presión entonces la detrás no la pudimos cambiar entonces todas las curvas a la izquierda donde apoyaba fuerte el neumático como ya estaba medio desllantado pues entonces intentaba desllantar del todo porque perdíamos el grip y nos íbamos hacia la cuneta y aquí en los ríos aunque no se aprecien las imágenes yo tenía que tirar tenemos un tirador ahí ha subido mucha agua así porque les entraba por un marifero que viene al suelo del coche tengo que tirar un tirador en cada río de agua que son muy comunes en Argentina para cerrar el filtro para que no entre agua en el filtro y entonces lo suelta inmediatamente después de pasar el río lo que pasa es que el agua no le entra al filtro pero por dentro del coche sí que entraba como se ha podido ver parecía una fuente ahí se va quejando Carlos en las curvas de izquierda que no consigue no consigue hacer las curvas como le gustaría para izquierda calenta se cierra frenando mucho para derecha media se cierra y se abre vamos toque las cosas han ido muy bien estoy contento porque hemos podido hacer una etapa sin problemas y han salido bien los tiempos no habríamos hecho seis o siete scratch y hemos recuperado bastante tiempo y sobre todo por lo que estoy contento que el coche ha demostrado que va rápido que hemos dado un paso adelante y que cada vez nos estamos acercando más a los coches de cabeza y en este rally si no ya vamos a tener los problemas de ayer creo que hubiésemos estado luchando por ganarlo de momento el IATI no está que era el que estaba tercero está por detrás y ahora queda el más cercano es Ericsson ¿hay posibilidades mañana de atacar a Ericsson y de ponerse segundo? eso sé que lo vas a hacer pero hay posibilidades vamos a atacar quedan cinco tramos son 40 me parece 42 o 43 segundos no lo sé son muchos segundos los tramos que quedan no son cortos pero hay que intentarlo hasta el último tramo eso seguro oye hoy en el tramo largo el más largo del día les has metido un repaso a los Mitsubishi y a los Subaru sorprendente incluso ¿no? si la verdad es que el coche ha funcionado fenomenal y y ha ido todo muy bien no me puedo quejar yo creo que como te decía el coche está demostrando que vamos en la buena dirección aquella línea ascendente que yo siempre siempre estaba preocupado en conseguir ¿no? esa evolución siempre en una misma dirección yo creo que lo estamos consiguiendo y y bueno eso me hace de una manera sentir optimista de cara al futuro la nota folclórica nos hemos encontrado caballos motos gente alguna cosa rara o no no, no hoy no hoy no nos hemos encontrado nada no salía primero en la carretera por lo tanto en los tramos eso ha ayudado a no tener muchas sorpresas esta es la sorpresa que nos llevasteis el día antes por eso le hacíamos esa pregunta a Carlos Sainz una moto de cara esto no es muy normal y es algo que donde hay que poner muchísima más atención de la que se puso eso es peligrosísimo por suerte que fue en una zona donde como se veía había un rasante y en el rasante veníamos colocados por el medio porque si eso nos pasa en una curva izquierda rápida y ciega donde no sepamos lo que viene agarramos al de la moto y nos lo llevamos por delante y bueno la desgracia que se arma no lo quiero ni pensar segundo en el grupo N a un minuto 20 oír las cosas están más complicadas que ayer sí, sin duda que sí es un tramo muy rápido soy bastante motor y yo creo que ahí es donde nos lleva gran parte de la diferencia de todas maneras estamos corriendo la diferencia si bien es un minuto 20 nada está dicho más que en el grupo N se corre sin mus mañana es otro día muy largo muy difícil y bueno esperemos a primero hacer una buena carrera nosotros y luego terminar en un buen puesto ¿hay esperanzas? las esperanzas el último se pierde ¿pero se le puede comer la moral alemán o no? sin duda que sí mañana es el tramo más largo de la carrera y bueno que ya han acortado pero es muy difícil y luego el resto de los tramos son bastante complicaditos yo creo que digamos no te voy a decir que está de parte nuestra hoy la ventaja es de parte de él pero no ha terminado el rally terminaba el segundo día y esta era la clasificación primero McKinnon a 56 segundos Eriksson tercero Carlos Sainz a 1'37 Varnos a 6'09 por detrás Thiri Ubenita seguía líder en el grupo N por detrás de él Gustavo Trelles y en F2 Rayez líder seguido de Suryani y tercero Weber con el Seat y la última jornada y una jornada que vamos a comentar con mucho cariño ahí vemos que eran pocos tramos pero muy separados si en total para los poquitos tramos que había que eran 4 teníamos que hacer 380 kilómetros de enlace lo que venía a decir que no estaba muy bien repartido y comenzaba el primer tramo del día el largo un tramo que es muy conflictido y donde vamos a ver dos cosas los problemas que hubo en este tramo que los seguiremos en unos instantes y antes vamos a hacer una cosa una apuesta que teníamos con Carlos Sainz vamos a comparar como funciona el coche de McKinnon contra el coche de Carlos Sainz y luego veremos que tal va el Subaru de Ericsson contra el coche de Carlos Sainz para ver la evolución del Ford en este tramo en este punto que estamos viendo aquí vemos la evolución normal de los dos coches y ahora vamos a partir la pantalla y les vamos a ver uno contra el otro con punto de referencia lo van a ver unos setos tanto de entrada como de salida y para ver cuál es el más rápido y si de verdad el Ford ya está tan cerca del Mitsubishi tan cerca del Subaru aquí primero contra McKinnon Sainz arriba por debajo McKinnon vais prácticamente iguales Luis curva de izquierdas aquí la salida es muy buena del Ford recuperáis es que yo creo que ahí es donde está nuestra ventaja con respecto a los demás en el paso por curva de los coches yo creo que el Ford se mueve menos Carlos lo tiene muy bien hecho lo está hecho a su gusto la suspensión no le gusta mucho es un coche que tiene una parte un eje trasero que hace que se mueva muy poquito el coche y entonces siempre parece que va por raíles y yo creo que esa es la ventaja podemos a lo mejor acelerar antes que ellos pero a lo mejor no tenemos la misma potencia si se nota a veces sin embargo que donde son tramos donde hay más aceleraciones ahí es donde nos cuesta más ganarles bueno ahora contra el Subaru de Ericsson misma referencia salida de Seto él entra primero en la curva pero rápidamente ahí como veis terreno otra vez el acelerón en esa curva de salida de curva ahí de derecha y por nada pues ganan ya por muy poco la diferencia te puedo asegurar que al principio la temporada era enorme si bueno esperemos que ahora vamos a hacer unas pruebas ahora en Cataluña y esperemos ahí parece que ya tenemos una nueva evolución de motor que si va a cambiar las cosas y entonces esperemos que vaya un poquito mejor en Finlandia pues dar lo que podamos porque ganar la máquina en Finlandia desde luego no va a ser tarea fácil bueno y ahora vamos a dejar esta primera parte del tramo vamos a continuar en este en este especial y la verdad Luis que si te lo cuentan antes de comenzar no te lo creo lo vamos a vivir desde las cámaras interiores y lo haremos en principio desde la cámara de Maquina aquí estamos viendo a Bruno Tirí también este era el tramo más importante y donde si había una oportunidad de quedar en segunda posición de limarle tiempo a Erickson tenía que ser aquí y así vamos con esa idea pese a que a nosotros no nos gustaba el tramo y así lo visamos no antes del rally sino hace muchos meses porque como decíamos antes si el rally estaba bien en el 94 y fue el mejor y por eso le dieron un trofeo como mejor rally campeón del mundo si lo cambian se arriesgan a que suceden cosas como la que se va a ver ahora fíjense en la persona que aparece a la izquierda y hay un seto ahí lo vemos y un palo blanco se va a la derecha Tommy McKean cuando en realidad en el rockbook os teníais que marchar a la izquierda recuerdo que entrenándolos más fuimos por donde está yendo ahora Tommy la primera vez pero luego no nos coincidieron las distancias y dije a Carlos vamos a recomprobarlo fuimos para atrás y cuando estábamos parados en ese camino que Tommy no entró por él cuando estábamos parados en ese camino apareció Tommy que venía por esta parte de fuera por donde va ahora y entonces yo hablé con Sepo con el copilote y dije Sepo a mí me parece que es por aquí y nos pusimos a huevo y efectivamente era por el otro lado absurdamente porque esta carretera era perfecta y ahora aquí salen a donde aquí por ahí atrás no se notaba muy bien en la cámara sale un camino que es por donde empalma el supuesto atajo que no es un atajo que es por donde la organización nos metía lo vemos desde el helicóptero ahí a la izquierda ven el palo blanco con una persona que está haciendo indicaciones y se marcha a la derecha Tommy Mäkinen pero llega Ericsson y observen ustedes ahora empieza la discusión porque ellos en teoría por donde van ellos es por donde hay que ir porque esto es por donde va el rally por este camino y ahora se llega a este crucente por donde Tommy apareció por la derecha como nos pasará a nosotros después y esto aparte de lo que nos centra bueno Kenneth se pudo llevar por delante a esa persona es decir el fallo organizativo fue terrible y eso es un fallo que no se puede permitir y lo que sucede cuando las cosas se cambian si no están bien hechas pueden pasar estas cosas ahí lo vemos desde el helicóptero y como Kenneth opta el helicóptero se marcha porque cree que Kenneth se ha equivocado y tiene que ir por la carretera abajo cuando no cuando Ericsson lo hace bien ahí está claro que lo que no tiene sentido y cualquier persona que esté viendo esto por televisión se preguntará ¿y por qué los meten por ese caminito estrucito cuando lo lógico es pasar por fuera? te escuchamos nadie lo sabe te escuchamos aquí no, además lo que empiezan son las dudas que surgen el cabreo aquí no hay nota no, aquí nosotros no teníamos notas esto teníamos que hacerlo a vista secreto y esta curva además era bastante mala esta es la que acabamos de llegar ahora porque detrás es un rasante y no se veía suertificarnos la negocio bien bueno, ya se ve que eso no son notas es el cabreo entonces ahora Carlos lo que dice es que se ha metido por ahí porque evidentemente lo que había el arbusto que había allí pues lo tiró Ericsson lo debieron de poner otra vez porque como se ven las imágenes McKinnon pasó por fuera Kenneth se mete por el atajo y nosotros lo pasamos por fuera y ahora la gente ya está parando claro y estos bars ya le desvían no le dejan pasar por donde por ejemplo ha pasado Ericsson por aquí hacíais casi un kilómetro más sí, era un poquito menos de eso yo creo que también era 700 metros pero sí es claro, la gente yo creo que hubo una gran confusión porque no sabían veían unos coches yendo por un lado y otros por otro y a ellos lo que les parece normal es lo que se hace en el campeonato argentino en el campeonato argentino el rally va por aquí por la derecha no va por la izquierda entonces no entendían por qué la organización nos había metido por ahí evidentemente un fallo al inscribir probablemente ese cruce pues lo habrán puesto habrán puesto a la frecita en un punto equivocado porque incluso entrenando cuando un cruce no tiene marcada una exclamación dos o tres como en este caso cuando son tan difíciles se sobreentiende que la carretera principal es la que hay que seguir bueno y lo vemos es el coche de Ruy Madeira que es la cámara que llevamos instalada exteriormente que creo que se ve perfectamente como la gente le desvía y le indica que no es por ahí y que yo tengo mis dudas de que no sea un Marshall ese señor que va de azul de la organización del rally aquí McKinnon con toda la movida cubo marcó el mejor tiempo porque atención a Ericsson kilómetros después pinchaba perdía muchísimo tiempo y quedaba relegado a la tercera posición y vosotros erais segundos si además lo pasamos en el kilómetro 26 de tramo si no recuerdo mal lo pasamos y bueno un tramo que estaba complicadísimo porque a la hora de la mañana que se hacía había muchísimo polvo y entonces las diferencias fueron enormes pero bueno una vez que lo pasamos ya no tenía sentido el correr primero porque ya lo habíamos pasado y segundo porque si la organización decidía no ir al tramo poco podíamos hacer aunque corriésemos mucho entonces en ese momento teníamos dudas lo importante era terminarlo y ahí vemos a Fon Ferran Fon un piloto de Seat Andorrano que lo hizo sensacionalmente bien que ganó su categoría y que queríamos desde aquí rendirle nuestra pequeña muestra de agradecimiento por el gran rally que realizó y por los puntos que le dio a Seat después del abandono de Chuspuras gracias a su gran trabajo y ahora vamos a escuchar a Carlos Sainz y a otros pilotos contanos lo que pasó en este primer tramo había un fallo tremendo por parte de la organización en la que por donde estaba señalado que podíamos ir que teníamos que ir estaba bloqueado el camino y entonces nosotros hemos tenido que ir por otro sitio Ericsson ha ido por donde muy parecido a lo que pasó en Grecia Ericsson ha ido por donde donde está bloqueado y me imagino que van a anular el tramo pero Ericsson posterior a eso se ha quedado tirado si, posterior a eso ha tenido un pinchazo que ha perdido mucho tiempo ha tenido que parar a cambiar el neumático y bueno nosotros en estos momentos estamos segundos moralmente necesitamos segundos si el rally termina así hemos quedado segundos pero me temo que la organización va a optar por anular el tramo cosa que nos va a perjudicar si es así y si todo termina igual nos puede perjudicar mucho de cada final de año no primer tramo de mañana había una zona que había dos hipóteses en el primer kilómetro solo que había un cruzamiento que estaba cerrado y no podíamos hacer por ese camino tuvimos que dar una vuelta de manera que por el reglamento en principio el tramo va a ser cancelado porque no se puede no se pueden cerrar las tradas y he dicho de las malas palabras contra los organizadores nada más es una sorpresa ¿no? es algo que sorpresa claro lo mismo que en Grecia no aquí mucho peor porque en Grecia se trataba de hacer un tornante aquí se trataba de hacer un kilómetro es bien diverso muy diverso bueno ya prácticamente vamos a llegar al final de la jornada con vosotros en segunda posición en F2 Seat quedaría tercero ganaría el grupo de Ferranfon gran trabajo de Seat ahí por cierto sí a mí me gustaría además destacar el que es importantísimo que nosotros tengamos una marca nacional como Seat que tenga interés y ganas en seguir el campeonato del mundo las cosas no les están yendo bien pero con la ilusión el trabajo y los profesionales que demuestran ser yo creo que en el futuro obtendrán el resultado que tanto van buscando y terminado el rally de Argentina ahí vemos Tommy McKinnon ganador felicitado y un podio me pareció muy original por primera vez los tres coches arriba y queda como muy espectacular ¿no? sí, la verdad que sí es una idea de tener en cuenta y ahí vemos final de etapa McKinnon ganador segundo Carlos Sainz tercero Eriksson Richard Barnes cuarto quinto Thierry Nittel ganó el grupo N Rayez la F2 y Ferran Font que también ganó en su categoría y así va el mundial de pilotos líder McKinnon en 75 puntos 62 puntos para Carlos Sainz tercero Eriksson con 43 con 42 Marrae con 37 de Piero Liaty gracias thank you very much es un increíble sensu to being first time here and win immediately it's it's something that I can't forget this is a year for Mitsubishi it seems to be very good good year for us we have a good car on the we have been good car in every event what we have done this year and I think next event which is Thousand Lakes it should be very good for us as well and then there's Australia for sure we have a good car Kenneth Eriksson won there last year and I think it's 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 good future that it's a good time it's a good it's a good time the first day and then we have been recuperating especially because I'm more satisfied the car worked very well the second and the third day and we allowed to do 12 better times and at least it's the first race we have seen that the car can fight with the others and it makes the future with a little more optimism the last time a little sad even a little sad because starting the first and that things are desanimated all the day yes well desanimated a little but once I saw Ericsson pinchado and I knew that the second place I had no I was going to that I was going to I hope we don't happen anything and what important are 15 more and hope that to now I have to have to not only with Mitsubishi and Subaru but also with Ford A from we have to talk about that we have to have to you and more with the improvements that come to motor in Finlandia I hope that yes every rally is different but I think that there has been a evolution clear a step ahead and what is to continue in that line this is this is going to to be you and McKinnon McKinnon and you have to have to many races we are almost in Ecuador a rotura by anyone you put in seguida at the same level and can equal in the championship I think it will be a championship that will be decide to be to be it important that we are in good position because the last is in Spain and the last Finlandia in the few weeks in Finlandia is the house of Tommy Mackinen where winning is always complicated but we are going to throw the towel and as you said this rally has seen the future with a more optimism Felicidades Carlos Thank you And the Rally Argentina Luis the next Cita in Finlandia Si donde el coche parece que va bien después de las pruebas que hemos hecho a ver si podemos darle toda la guerra a McKinnon que tenemos ganas de darle Gracias y buenas tardes